En esta discusión, discutiremos la cuestión de discusión de discutir los pasos, y el orden de los pasos en una liquidación de sociedad. Entonces, cuando tenemos una pregunta de discusión como esta, primero es posible que queramos definir qué es una liquidación de sociedad porque no es tan evidente como podría parecer. La terminología de liquidación puede ser un poco confusa. Básicamente significa que vamos a cerrar la asociación. Por lo tanto, la asociación se va a la quiebra. La asociación va a dejar de existir. ¿Cómo terminamos con esto? Y este proceso puede parecer más como si fuera algo fácil de hacer, pero puede ser algo confuso de hacer, y queremos hacerlo correctamente, porque si no lo hacemos correctamente, puede causar muchos problemas que podrían causar muchos más, no buenos sentimientos para entonces. Entonces tiene que ser en este momento, porque en cualquier caso, si la sociedad es en liquidación, probablemente no sea el mejor periodo de tiempo posible, dependiendo de las circunstancias. En cualquier caso, queremos asegurarnos de que el proceso de liquidación desde el punto de vista contable, es lo mejor que podamos, lo más correctamente posible. Para ello, tenemos que seguir estos pasos. También es importante tener en cuenta que la liquidación solo ocurre. En esta discusión, discutiremos la cuestión de discusión de discutir los pasos, y el orden de los pasos en una liquidación de sociedad. Entonces, cuando tenemos una pregunta de discusión como esta, primero es posible que queramos definir qué es una liquidación de sociedad porque no es tan evidente como podría parecer. La terminología de liquidación puede ser un poco confusa. Básicamente significa que vamos a cerrar la asociación. Por lo tanto, la asociación se va a la quiebra. La asociación va a dejar de existir. ¿Cómo terminamos con esto? Y este proceso puede parecer más como si fuera algo fácil de hacer, pero puede ser algo confuso de hacer, y queremos hacerlo correctamente, porque si no lo hacemos correctamente, puede causar muchos problemas que podrían causar muchos más, no buenos sentimientos para entonces. Entonces tiene que ser en este momento, porque en cualquier caso, si la sociedad es en liquidación, probablemente no sea el mejor periodo de tiempo posible, dependiendo de las circunstancias. En cualquier caso, queremos asegurarnos de que el proceso de liquidación desde el punto de vista contable, es lo mejor que podamos, lo más correctamente posible. Para ello, tenemos que seguir estos pasos. También es importante tener en cuenta que la liquidación solo ocurre. ¿Sabes una vez cuando solía aprender esto, solía pensar, bueno, ¿por qué pasamos tanto tiempo en este proceso de liquidación cuando es solo tú, ya sabes, solo sucede cuando la sociedad básicamente muere? ¿Por qué tenemos que dedicarle mucho tiempo? Y fíjate que va a ser muy importante conocer la cuenta de capital. Entonces, si haces eso, si conoces el proceso de liquidación, te haces una muy buena idea, las cuentas de capital de la sociedad. Es y así es y simplemente tienes una idea de una mejor idea del balance de prueba y una mejor idea de cómo, ya sabes, hemos pasado por la creación de diferentes tipos de negocios, pero sabemos que no hemos pasado por la terminación, el desmontaje pieza por pieza. Así que, en realidad, es como juntar algo y desarmar algo para ver cómo funciona. Entonces, hemos juntado cosas, nunca las hemos desmontado realmente, por lo que desmontarlas nos ayuda no solo a desmontarlas, sino a saber cómo llevar a cabo el proceso durante el proceso. Entonces, si pasamos por el proceso de liquidación, realmente, hay algunos pasos que queremos hacer. Una de las cosas que queremos es vender todos los activos primero, es típicamente lo que vamos a terminar haciendo. Luego, queremos asignar cualquiera de las ganancias de esos activos a las cuentas de capital correspondientes de acuerdo con sus acuerdos de participación en las utilidades, si hay pérdidas que resulten en cuentas de capital negativas. Número 2. Si hay pérdidas que resultan en cuentas de capital negativas, entonces queremos lidiar con eso en ese momento, lo que significa que esperamos que el socio que tiene una cuenta de capital negativa debido a una pérdida en la venta de los activos, lo que muy bien puede suceder porque estamos haciendo una especie de venta de liquidación de liquidación, lo que significa que es posible que no obtengamos tanto dinero por los activos que habíamos asumido, o por los que estábamos en los libros y, por lo tanto, tenemos una pérdida una vez que asignamos esa pérdida a las cuentas de la sociedad. Una cuenta de sociedad puede muy bien convertirse en un significado negativo, en lugar de su sociedad, en lugar de que la sociedad le deba dinero al socio. Es posible que el socio le deba dinero a la sociedad y, en ese caso, queremos encargarnos de eso. Queremos decir, está bien, vayamos a este socio y veamos si podemos cobrar a la asociación para cerrar adecuadamente la asociación. Y eso puede o no suceder en ese momento. Esa puede ser una conversación difícil, porque, por supuesto, cuando pasas por el proceso de cierre. Ya sabes, estamos tratando de terminar la asociación y alejarnos de esto. Y, por lo general, la gente no quiere pagar la asociación. Ellos quieren. Quieren cerrar la cosa. Entonces, no podemos cobrar por cualquier motivo, y no entraremos en la terminología legal aquí en adelante, ya sabe cuáles son los pasos para los socios restantes. Pero puede llegar al hecho de que no vale la pena, ya sabes, buscar a un socio en particular que no pague ese saldo negativo, entonces tenemos que asignar ese saldo negativo a los otros socios involucrados para continuar con el proceso de cierre. Así que eso sería. Y luego, después de hacer eso, entonces queremos hacer que queremos pagar todos los pasivos, y luego podemos. Luego nos quedaremos solo con efectivo y cuentas de capital de sociedades, y podemos pagarlas. De modo que todo eso con la posibilidad de la cuenta de capital negativa realmente confunde las cosas. Entonces, si no hay ese caso, que esperemos que no lo haya, entonces el proceso sería simplemente vamos a, vamos a vender todos los activos, obtener el efectivo para ello. Vamos a entonces, si no hay cuentas de capital que sean negativas, vamos a pagar todos los pasivos. Y luego, una vez que se pagan los pasivos, básicamente podemos asignarlos a los socios. Así que vendemos todos los activos, asignamos la ganancia o pérdida a las sociedades y no hay cuentas de capital negativas, que con suerte, normalmente no las habría, luego pagamos los pasivos y luego pagamos los saldos a los socios. Entonces, ¿por qué lo haríamos de esta manera? Porque realmente disminuye la probabilidad de tener una cuenta de capital negativa. Entonces, en otras palabras, si estamos liquidando, si estamos liquidando la sociedad, y nosotros, como contadores, estamos involucrados en la regulación de este proceso, si un socio se acerca a nosotros y nos dice, oye, tengo una cuenta de capital de la sociedad de 30 mil dólares, quiero. Quiero ese dinero ahora. Ya sabes, lo quiero ahora. Y uno pensaría que, si todo salió bien en la asociación, entonces deberíamos terminar con 30 mil para pagarle a esa persona. Pero si las cosas no van bien, por ejemplo, si vendemos los activos por menos de su valor contable, entonces terminaremos con una situación en la que no tendremos esos 30.000 al final. Y entonces lo que no queremos hacer es empezar a pagar a los socios antes de vender los activos, porque realmente no sabemos cuánto efectivo vamos a tener hasta que vendamos los activos. Así que tenemos que seguir los pasos.